Marcos 9, hermano. Tienes razón. 8 del 31 al 38, Marcos. Aquí es cuando Yeshua, hermano, el Mesías, anuncia su muerte. Muchas veces anunció su muerte, ¿verdad? Así es, hermano. Esto ahora sí que era la crónica de una muerte previamente anunciada. Y muchas veces. Es así, hermano. Así es, hermano. Porque estaba escrito que el Mesías debía morir primero. Así es, hermano. Y ya me llegó el hornazo a mota, cuate. Así es de que apaga tu cigarro de miseria, cuate. Aunque, hermano, te digo, hay muchos que se fuman peores que cigarros que la marihuana. Cigarros de la soberbia, del orgullo. Bueno, comenzó a enseñarles. ¿Quién nos enseña provechosamente? Dios, ok. Que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos. ¿Y nada más por los ancianos? No, por ti y por mí también. Por los principales sacerdotes, por los escribas, ser muerto y resucitar después de tres días. Así hablaban las profecías, que debía de ser. Así es, Isaías, para empezar. Esto les decía claramente, ¿verdad, hermano? Aunque muchas veces los discípulos no lo creían, ¿verdad? O no lo entendían. O a lo mejor pensaron, a lo mejor no está manipulando Cristo con esto de que ya me voy a morir. Pero los está chantajeando para sacarles dinero. Sentimentar Pedro, le digo, yo ocupo tu lugar. Acá está, acá está Pedrito y su osadía, hermano, que es la nuestra. Esto les decía claramente, entonces a Pedro esto no le gustó, ¿verdad, hermano? No. No, ¿cómo? Yo te quiero hasta viejito, conmigo. Tu guarura, como viva. Yo voy a ser tu guarura, Jesús, nada te va a faltar conmigo. Acuérdate que este Pedrito fue el que le cortó la oreja. Le entró el romanticismo. Le entró el romanticismo. Romanticismo. Y, hermano, no sirve el romanticismo. Es satánico. Así es. Bueno, entonces este Pedro se alarmó. Y, fíjate, hermano, Pedro le tomó aparte. Oye, espérate, ven, te quiero decir algo. Y comenzó a reconvenirle, a darle consejos. Jesús, pero, Jesús, ¿qué estás diciendo? Pero, fíjate, hermano, ¿qué le dijo Pedro? No, maestro, no hagas esto. Ten compasión de ti. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, que, según la iglesia católica, apostólica y económica y romana, es el primer papa. Pues, hermano, qué mal ejemplo tomaron. Aunque, hermano, no es literal, ¿verdad? No le dijo Jesús a Pedro, tú eres Satanás, apártate de mí. Sino que las palabras que dijo, las dijo inspiradas por Satanás. Ok. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. Hermano, era un momento muy duro para Cristo. Y Cristo no estaba para los romanticismos de Pedrito. O sea, hermano, estaba a punto de beber el cáliz, ¿no? Entonces, ¿no necesitaba ahí un discípulo, hermano, romanticoide, que, pues, hermano, le pudiera en un momento dado, pues, debilitar, ¿no? Sí. Tenía naturaleza humana, aunque él sabía que venía. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los humanos. O sea, en la tuya, ¿verdad? En la de Pedro. ¿Qué era lo que quería Pedro? Que no le hiciera nada a su maestrito. Pues sí, pero tu maestro tiene que poner su vida por muchos y por ti incluido. Ok, entonces la lección es contundente, hermano. Ponemos las cosas, la mira en las cosas de Dios o en las de la tierra. Porque el consejo en Colosenses es, si puedes haber resucitado, buscar las cosas de arriba, ¿no? Andar en los negocios del Padre. No puedes beber de dos fuentes, ni puedes tener comunión con Cristo y con Belial al mismo tiempo. Muchos pretenden, ¿verdad? No, yo le sirvo a Dios y al diablo. No hay eso, hermano. Ok. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo tremendas palabras. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esta es palabra dura. Para negarnos a nosotros mismos tenemos que crucificarnos con Cristo. Negar a nosotros mismos es negar el pecado que está en nosotros. Entonces, no es tanto negarnos a nosotros, sino negar el pecado que mora en nosotros. No nos crucificamos nosotros, sino al pecado. Sí, al hombre viejo. Al hombre viejo. No crucificamos nuestra alma. No, no. Al hombre viejo, a la criatura vieja. Ok, niéguese a sí mismo viviendo en juicio. Tome su cruz. Dios, acepta tu pecado, acepta, acepta, reconoce. Cárgala. Ahora está pesada la cruz, sí. Llevas mucho equipaje. No necesitas nada. En el Uber celestial nada más entras tú, no entra tu homenaje de casa, ni nada, ni tus planes. Pero el yugo de Jesús es ligero. Es ligero, pero al principio no parece. Porque todavía, hermano, pues estamos cargados de planes, de deseos y de cosas que son lastra innecesario. Ok, tome su cruz y sígame. ¿A dónde iba Cristo? A la cruz. Ok, ahí síguelo. Porque, ¿de qué aprovechará al ser humano si ganare todo el mundo? Vamos a decir que fueras... ¿Quién es el más rico del mundo? Porque ya Carlos Slim es el octavo. ¡Besos, hermano! ¡Besos! Bill Gates. Sí, perfecto, hermano. ¡Besos, el de Amazon! Ah, sí, sí, es Besos, Besos. Besos, el de Amazon, el Besucón. Ok. Tiene como 148 mil millones de dólares. Sí. ¿Y le va a servir de algo? Da risa, hermano. Dios que no los gano, cuñón. Ok, hermano. Ahora, a lo mejor tu afición no es el dinero, sino la sabiduría del mundo. ¿De qué aprovechará que ganes todos los títulos universitarios de nada y perdiere su alma? ¿O qué recompensa podemos dar nosotros por el alma? Una. ¿Qué ofrenda? Nada. No existe. Así es, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras y no me confiese, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿A qué momento se refiere? A su palabra. A la segunda venida. ¿Viene con santos ángeles o más bien con su santa esposa? Iglesia. Así es, hermano. Ya su esposa tendrá cuerpos angelicales para ese tiempo. Bueno, yo creo que ya, hermano, para que no nos acusen de tiranos. Ok, vamos a dar gracias, papá.